Saludos amigas y amigos televidentes, reciban la cordial bienvenida al informativo Visión al Sur para los cantones Girón y Santa Isabel. Hoy contamos 8 de febrero de 2021. Los contenidos que aquí se presentan son de carácter I, informativo o de opinión, P, publicitarios y F, formativos, educativos y culturales, todos ellos con categoría A, aptos para todo público. Les recordamos que desde la semana anterior este informativo pasó a ser un bisemanario. Transmitimos dos veces a la semana, los lunes desde el estudio en el Cantón Girón y los jueves desde el Cantón Santa Isabel. Esta función se da para mantener informada de una manera oportuna a la teleaudiencia. Como siempre invitados a ser parte de esta programación informativa llamando al 2275 573, línea directa de la oficina y estudio en Girón. Puede contactarnos también a través del WhatsApp 099 99 0 00 99 o 098 488 66 90. Además nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram siempre están a su disposición. Búsquenos, estamos como Achiras. Sus mensajes, fotos y videos los revisamos constantemente. Háganos conocer lo que sucede en su institución, comunidad, barrio, parroquia. Estamos siempre a las órdenes para atender sus denuncias, noticias, etcétera. Siempre y cuando sean de connotación pública. Pueden ir ya haciendo contactos con nosotros e inscribirse. Hoy tenemos premios. Ya lo saben, nos llaman o envían mensajes dándonos a conocer que quieren participar del sorteo de la semana. Nos dan el nombre, número telefónico y lugar donde viven y listo. Estos sorteos son para todo público. Luego de un momento les daremos a conocer los establecimientos que en esta noche donan los regalos. Antes de esto vamos a conocer las informaciones en titulares. Vía Girón Cachi arreglada hace pocos meses ya necesita mantenimiento. Fallecidos por COVID-19 en Girón van en aumento. El concejal Javier Delgado denuncia proyectos que no se cumplen. Las elecciones se desarrollaron sin mayores novedades en Girón. Con una minga moradores reparan daños del puente Surupali grande en Santa Isabel. Jornada electoral se desarrolló sin mayores inconvenientes. También esto en el vecino cantón de Santa Isabel. El candidato presidencial Yacu Pérez obtuvo una amplia votación en Girón. En el chorro mueren varios perros presuntamente envenenados. Jóvenes de varios países iniciaron reforestación en zona afectada por incendios. Hoy tendremos también en vivo la presencia de integrantes de la agrupación Leoquina Cultural quienes nos van a hacer una invitación. Estas y muchas más informaciones las estaremos desarrollando en el transcurso del bisemanario Visión al Sur. Hoy desde los estudios del Cantón Girón. Queremos llegar con nuestras sentidas condolencias a todas las personas que han perdido a sus familiares durante la última semana. El 2 de febrero dejó de existir quien en vida fue la señora Carlota Comandá Calle Calderón. El 4 de febrero falleció la señora María Estela Suárez González, viuda de Mosquera. Y el sábado 6 de febrero falleció la señora María del Carmen Riera Arias. Que en paz descanse. Vamos ahora a anunciar los premios para esta noche. La tienda de artesanías Yakuruna Cuna, propiedad de la señora Rosa Llibicura, entregará una bolsa que contiene una artesanía. La tienda está localizada en el portal de la calle García Moreno, diagonal al Palacio Municipal y Parque 27 de febrero. Busque su página en Facebook como Artesanías Yakuruna Cuna o al número 096-123-50 y 380. Aquí encontrará artesanías elaboradas en Girón, ponchos de lana, tejidos, camisetas, cerámica, ollas de barro, recuerdos autóctonos de Girón, etc. Llame ya al 2275-573 e inscríbase para hacerse acreedor a este hermoso regalo. Además, eventos y exclusividades de Magali Vallejo también va a regalar un arreglo con peluche y chocolates artesanales. Recuerde que para este 14 de febrero eventos y exclusividades se han preparado con un sinnúmero de sorpresas. Flores, chocolates, peluches, globos y golosinas con estilo y mucha originalidad. Que usted se merece. Venga a separar con tiempo y no nos confunda. Estamos ubicados en la calle 3 de noviembre 514 frente a la panadería El Manjar. Hacemos entregas a domicilio. Para mayor información, contáctenos al 099-845-3603 o búsquenos en Facebook. Ahora el servicio de televisión de Girón y Chabelo TV cuenta con 80 canales para su diversión. Sí, 80 canales ya disponibles. Recuerde configurar su televisor para que disfrute de más diversión. En este mes de febrero, enganchate con la verdadera diversión que te ofrece Girón y Chabelo TV. Ahora con 80 canales más internet a tan solo 36 dólares con 90 centavos por mes. Solicita este servicio a los números que aparecen en pantalla o mediante el fanpage de Facebook Visión al Sur. Atención, Casa Nueva en Girón, ubicada en la cooperativa de vivienda 26 de marzo, sector Chamanga. Consta de un terreno de 105 metros cuadrados y de construcción de 152 metros cuadrados. Excelente vista por estrenar. Primera planta, sala, estudio, cocina, comedor, lavandería, baño social, garaje. Segunda planta, dormitorio principal con baño completo y vestidor. Dos dormitorios con baño completo compartido. Una guardilla amplia. Contacto e información al 098-488-5424. El precio es negociable. Y también se vende una casa aquí en Girón, localizada en la calle Eloy Alfaro y Avenida Girón Pasaje. Contacto por WhatsApp al número más 1-914-760-0632. Preguntar por Nancy. El inmueble cuenta en el primer piso con sala, cocina, cuarto y baño. En el segundo piso, sala, un cuarto baño y lavandería. Tercer piso, un cuarto grande, baño y patio. El precio es 145 mil dólares. Recuerde que en clasificadosdeachiras.net.es usted puede publicar sus anuncios de compra, venta o alquiler de inmuebles, así como también sus productos y servicios gratuitamente. Solo tiene que registrarse y con unos simples pasos realizar su publicación y compartirlas en sus redes. Si desea más información puede contactarse al 2275-464. Vamos a revisar las farmacias de turno hasta las 6 horas del 12 de febrero. En Girón, Farmacy, en la Avenida Cuenca y Wilfrido Álvarez, teléfono 2275-032. En Santa Isabel, Farmacia María Paula, en la Avenida Cañaribamba y Pasaje, teléfono 227-1257. En San Fernando, Medical Care Pharmacy Orellana, en la Simón Bolívar 13-2 y Manuel J. Cañe, teléfono 2279-364. Vamos con el desarrollo de las informaciones. A finales del año 2020, la vía que desde Girón conduce a comunidades como Santa Teresita, Manzana, Ocachica, Buncata y sectores como la Laguna de Curiquingue, fue lastrada con equipos camineros del municipio de Girón y la prefectura de la Azuay. Hoy la carretera presenta un avanzado deterioro en ciertos lugares. Piden los moradores el arreglo y cuestionan los trabajos ejecutados. La vía fue arreglada hace poco tiempo. ¿En qué condiciones se encuentra al momento? Sí. Ahorita ya está el coche de la Aireata. Hay mucho hueco en todas partes. Desde comenzando, desde las ciudades de Las Rosas, hasta todas las acuerdas en Tres Tomas. Lo que demoraron es en arreglar, en rastrar, todo eso. Todo quedó muy bien. Una maravilla de vía. Pero durante este tiempo que corquería son, no, no corquería ni tres meses. Ahorita está bien destruido, mucho hueco. Hay que caminar despacio y con mucho cuidado. Y las casitas ya van, pues, golpearse mucho. ¿Algún pedido a las autoridades? Se pide a las autoridades que nos presten una mano y que nos colaboren en la vía, porque es una vía pública y que todos necesitamos. Claro, esto va a la laguna de Curiquingue, Caboncata, Manzano, y lo que sale arriba hasta, va por aquí a Gualel, y sale allá a La Jarata. Es una vía que se utiliza todos los días. Pero ahora, con esta lluvia que comenzó, está bastante destruida la vía. Esa y yo llevaría muy carecedidamente a las autoridades, que nos echen una mano para no seguir sufriendo con este problema de la vía. Yo, de mi parte, veo que está bastante deteriorada, porque botaron un material medio, muy delgado. Entonces, en los aguaceros, que pega, ya empieza a hacerse canales, así como de la lluvia que se va haciendo. Más, más, está dañado de las tres tomas. Allí va a Rajirón, que usted mismo, como señor periodista, ya ha venido constando en la vía, como está más bachosa ya. Yo, de mi parte, al señor alcalde, de mi parte, ojalá sería tan amable que fueran algunas partes que están más malas, que están en Xataxí, Santa Teresita, y aquí bajada del basurero. Y hago un pequeño bachillito para que no haya ningún accidente de repente. Allí hay esas partes que asientan las nieblinas medio peligrosas. de Jirón a tres tomas arregló el municipio de Jirón, porque dice que han hecho un convenio, pero no estoy yo al tanto. Como era miembro de la directiva, pero el comentario era que ha sido un convenio con el consejo provincial de Tres Tomas a Jirón. Y de Tres Tomas, al llegar arriba a la laguna de Curiquingas, arregló el consejo provincial y nos dejó echando una mano hasta la ramada de aquí de Tres Tomas, a la escuela, el consejo provincial. El consejo provincial nos ayudó con el bolsillo de ellos, digamos así. Nos hizo, era designado, pero el comentario, no sé, el compañero presidente nos informó que no haya que surgir más pronto. Tenemos un mensaje que nos envían vía WhatsApp, dice, sería bueno también mencionar que los vecinos de la vía tampoco colaboran en ninguna comunidad porque dejan el agua de riego que esté yéndose por donde sea. No cuidan las cunetas, abren la vía en diferentes sectores para cruzar mangueras, no cierran bien. Entonces, ahí está también una acotación que nos hacen a la información que presentábamos hace un instante. La tarde del jueves 4 de febrero, moradores de la zona baja del Cantón Santa Isabel realizaron una minga y procedieron a reparar los daños que un camión de carga pesada provocó en uno de los puentes sobre el río Rircay en la comunidad de Zulu Paligrande. Los comuneros piden a las autoridades competentes brindar una solución definitiva al inconveniente. La semana pasada el tránsito se restringió durante un día en uno de los puentes del río Rircay en la comunidad de Zulu Paligrande. Esto debido a que los tablones de la estructura colapsaron por el peso de un camión de carga pesada. Ante esta urgencia, moradores de la zona y de comunidades vecinas con recursos propios realizaron una minga y procedieron a reparar los daños del puente la tarde del jueves 4 de febrero. El día miércoles se suscitó un accidente, por así decirlo, en el cual un camión cargado de bloques se accidentó en el puente. Bueno, a pesar de que, como bien saben, el uso del puente es de carga liviana, por así decirlo. Sin embargo, este accidente también se produjo por el mal estado ya de los tablones, que estaban podridos en su mayoría. Bueno, ese es uno de los motivos. Otro también se podría decir ya que este puente no se ha dado un mantenimiento correcto, ya que, como bien sabemos, hemos sido las personas de las comunidades las que hemos mantenido siempre este puente. Sin embargo, muchas veces no se cuenta con los fondos necesarios para hacer el mantenimiento periódico. El puente se necesitaba de manera urgente, entonces el día jueves a las 5 de la tarde se convocó para la minga, en la cual estuvieron presentes personas principalmente de la Comprada Solupal y Grande, de jugones y de los otros alrededores también. Bueno, estuvimos alrededor de unas 30 personas, creo yo. Bueno, los materiales, los clavos, por decir, clavos, que más sería que se compró, en lo que es de tablones, se buscó de otros puentes y de personas que donaron también. Bueno, así de poco a poco se fue recolectando los tablones para hacer esta minga. Bueno, la minga empezó a las 5 de la tarde, creo que hasta unos 5 o 10 minutos antes y concluyó alrededor de las 6 y media a 7 de la noche. A las 7 de la noche ya empezaron a transitar los carros nuevamente. Y ahí, entre poco de las inclemencias que ya empezó a paramar, tuvimos que acelerar un poco el paso. Asimismo, nuevamente se hace un llamado a las autoridades competentes a brindar una solución definitiva a esta problemática. El pedido y también, más que todo, el llamado de atención para las autoridades como es el municipio y parte de la prefectura, que se dé una solución definitiva ya para este asunto del puente. Como sabemos, el puente, a la vez yendo de aquí, es de tablones. Sin embargo, este puente es como de manera provisional, por así decirlo, porque sabemos que los tablones, cuando transcurrir el paso del tiempo, se van deteriorando. Se tenía planificado, ya cuando se construye el puente, que cuando se tenga más recursos, hacerlo de la base de hormigón. Entonces, sin embargo, como bien sabemos, esto es mucho más costoso. Todo su trabajo se ha hecho siempre en minga de la comunidad, con aportes de las personas de aquí y de los alrededores a la vez. Sin embargo, para hacer este trabajo, como ya mencioné, es mucho más costoso, en lo cual sí se necesitaría la ayuda urgente de lo que es el municipio y la prefectura. Recuerde que tenemos hoy día dos hermosos premios que nos han hecho llegar nuestros auspiciantes de este día. Se trata de artesanías de Yaku Runacuna y también un bonito arreglo para este 14 de febrero. Esto nos hace la entrega nuestra amiga Magali Vallejo. Así es que 2275 573 está disponible. Apúntese inmediatamente para el sorteo al final de esta programación informativa. La entrega de notificaciones emitidas por el CAD municipal de Girón a los dueños de comercios que tienen letreros la semana pasada generó preocupación e indignación porque, según dicen, se les avisó que es para el cobro de una tasa contemplada en una ordenanza vigente desde el año 2007. La municipalidad ha manifestado que se trata de una confusión por parte del consejo cantonal, pero el concejal Javier Delgado lo desviente e indica que no fue una decisión del consejo sino exclusiva de alcaldía. Agentes municipales de apoyo ciudadano este martes 2 de febrero visitaron locales comerciales de Girón entregando una notificación referente a una ordenanza que está en vigencia para la colocación de letreros o publicidad. Para que paguemos sobre el lechero que tenemos aquí de las artesanías, entonces nosotros supimos decirle pero ¿desde cuándo? Me dijeron que desde el 2007 ya está y que están haciendo cumplir lo que ya ha estado dispuesto. Me acerqué a donde ellos me direccionaron, al Infocentro, el arquitecto Omar de la Torre, y me decía que ya la ordenanza estaba hecha, que no había otra solución sino que más bien la iban a ejecutar y que teníamos que por ello pagar una tasa. La notificación se basa en una ordenanza elaborada en el año 2007. De esta manera creo que no ha hecho Marta Jiménez, sino uno se pone a consideración al seno del consejo para que ellos elaboren una ordenanza de acuerdo a lo que se declaró Girón como patrimonio. Pero ha pasado más de 10 años. Los comerciantes temen nuevos impuestos y aspiran a organizarse para defenderse. Pagamos impuestos, más impuestos, más impuestos, no vamos a llegar a ningún lado. Claro que tenemos que pagar impuestos, pero ahora en esta crisis de dónde. Si quisiera formar una organización, algo como para defender nuestros derechos. Solicitamos una versión de funcionarios del GAN municipal sobre este particular, pero se nos indicó que será únicamente la difusión de un pronunciamiento oficial como Consejo Cantonal, en el cual pide una disculpa por la confusión causada. Aducen que se está elaborando el levantamiento del catástrofe de negocios que cuentan con rótulos en el centro cantonal, pero que no implica el cobro de tasas bajo ningún concepto. Ello con miras a reformar la ordenanza. Este pronunciamiento provocó reacciones adversas. El concejal Fausto Ávila mediante mensaje de WhatsApp dijo que desconocía de este particular hasta el mediodía, pero que esto fue una petición desde la dirección financiera en vista que solamente 15 usuarios están registrados, existiendo un perjuicio a las arcas municipales. El concejal Javier Delgado desmintió el comunicado oficial de que se trate de una socialización. Existe una solicitud por parte de la ingeniera Jimena Ávila en el cual indica que existen solamente 15 permisos otorgados provocando que de esta manera un perjuicio económico hacia el GAT municipal. Fue sumillado al departamento de planificación, para lo cual la arquitecta Melba Cárdenas emite un memorando al agrónomo Jorge Alvear, comisario municipal, en el cual solicita hacer el cumplimiento a la ordenanza que regula la instalación, control, colocación de rótulos. La ordenanza no menciona en forma explícita el impuesto, pero sí hace referencia a sanciones. Sanciones que van desde el 50 al 100% del salario unificado, en este caso de 200 dólares a 400 dólares, que eso es del salario básico unificado. Deslinda que el tema haya sido tratado como consejo cantonal. Porque nace de parte del departamento, del departamento administrativo financiero. Pero existe otra ordenanza creada en el año 2017. Entonces, por ende, esta ordenanza en primera instancia debía ser actualizada. Estas dos ordenanzas nunca han sido aplicadas en el Cantón Girón. Música Vamos en estos instantes, amigas y amigos televidentes, a tener una entrevista en vivo con integrantes de la agrupación Leoquina Cultural, quienes nos van a hacer una invitación. Damos la bienvenida en primer lugar a Magaly Vallejo, quien nos va a explicar de qué se trata. Magaly, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches con todos los televidentes, aquellos que están allí al otro lado de la pantalla. Me es grato estar aquí en esta vez para invitarles a toda la ciudadanía que pueden este jueves acompañarnos para el cuarto año consecutivo que vamos llevando, haciéndola lo que es el jueves de compadres y comadres. No queremos que la tradición se pierda y en esta ocasión lo vamos a hacer de manera virtual. Muy bien, Magaly, una programación de jueves de comadres y compadres, como lo han venido haciendo, nos dice, desde hace cuatro años. ¿Cómo va a ser esta modalidad en forma virtual que se pretende realizar? Vamos a preguntarle a Magaly. Bueno, la modalidad va a ser que vamos a estar desde un lugar amplio para poder transmitir, vamos a tener música en vivo, vamos a tener danza y sobre todo vamos a tener una noche divertida llena de premios y sorpresas para todos los que van a estar del otro lado de la pantalla. Juan Guzmán también es integrante de la agrupación Leoquina Cultural. Juan, ya Magaly nos ha dado algunos avances de lo que va a ser esta programación virtual. Coméntenos cómo es esta modalidad, obviamente nueva en todo el mundo con esta situación de la pandemia y para estas festividades, pues estamos entrando al carnaval. ¿Cómo es algún detalle más que usted nos pueda comentar? Gracias, Deloy. Buenas noches, televidentes. Bueno, no queremos que se pierda la tradición. Leoquina es la cuarta vez que organiza Jueves de comadres. Por el tema pandemia nos vemos limitados en hacerlo presencial. Ahora la modalidad virtual, como todo se está dando en el país y en el mundo entero, lo vamos a hacerlo directamente con llamadas telefónicas, con videos, ya estos días nos vamos a pronunciar en nuestra página de Facebook, en la página de Facebook de Achiras, para que ustedes vean la modalidad, cómo vamos a seguir en estos días, televidentes. Es decir, van a poder participar, Juan, personas que están fuera de la ciudad, en otros países, incluso se pueden hacer sus compadres, sus comadres, mediante los videos que pueden enviarles. Correcto, Deloy. Ahora la tecnología nos da la gran ayuda en la que la gente que se encuentre fuera del país puede invitar a los compadres a hacerse virtualmente, pues nos llaman, habrá una sesión de Zoom para que puedan realizar y hacer su compadrazgo. Magali, premios, ¿qué tipo de premios son los que van a presentar lo que usted nos ha estado manifestando? ¿Y de dónde han sacado los premios? ¿Cómo están financiando para esta programación? Bueno, sí tenemos varios premios, los cuales han sido donados por algunas personas, también por Comercios de aquí del Cantón, que han sido aquellos quienes siempre nos están apoyando. Desde ya agradecemos a cada uno de ustedes y en los próximos días también estaremos poniendo el listado de las personas que nos están colaborando para que este evento tenga mayor realce. Y vamos a tener obviamente platos típicos que se van a estar regalando, se van a estar sorteando. Entonces deben estar muy atentos el jueves de compadres y comadres para que puedan ganarse algunos de estos premios. ¿Cómo planifican hacer para entregar los premios? ¿Las personas tendrán que ir al local que van a estar haciendo la transmisión o qué se planifica para ello? Tenemos una modalidad que va a ser la persona que llama, por ejemplo, y se inscribe y si es que gana y está dentro del cantón, dentro de la parte del centro, en el centro cantonal, a ellos se les va a estar haciendo la entrega, gracias a que nos están colaborando los señores de Taxis Girón, que van a hacer aquello, que nos van a dar entregando los premios. Y a las personas que están fuera, en cambio, tendrían que acercarse a retirar. Puede ser el mismo día, si es que no están muy lejos o si no puede ser el siguiente día. Bueno, alguien nos pregunta, dice, ¿cómo probamos los ricos dulces como el año anterior de manera virtual nos manifiesta? Bueno, si habíamos pensado en eso también, Eloy, entonces, para esta situación de los dulces, vamos a tener los dulces ahí el día jueves. Entonces, de pronto, si hay personas que quieran probar los dulces, solo tienen que pasar por el local que es, en este caso, el local de La Chiral, en donde vamos a estar reunidos. Entonces, pueden pasar por el lugar retirando, vamos a tener el dulce en pequeños botecitos para poder también compartir con la gente que está del otro lado de la pantalla. Y si quiere pasar recogiendo, pues sí vamos a tener también los dulces. Bueno, y también lo que decía Magali, van a haber premios, es decir, a dulce. Sí, escuché que había miel con queso, que serán premios que tal vez se vaya a dejar en la casa también para quienes puedan compartir. Sí, todo eso se va a dejar realmente en la casa. Tenemos también guaguas de pan, tenemos los dulces, la miel, por ejemplo, si llaman y si es que vamos a estar sorteando y también eso, si es que alguien gana, igual se le va a hacer llegar siempre y cuando esté dentro del área de nuestro centro cantonal. Si están fuera realmente, si tienen un carro, cómo llegar al lugar, pueden también retirar, no hay ningún problema. Juan, esta programación que es la cuarta, es una programación especial por la situación que ya lo hemos manifestado. También tienen previsto hacer como lo que siempre se ha hecho, ¿Usted una comadre o un compadre de la agrupación o esto queda suspendido? ¿Cómo pretenden hacerlo? No, realmente ya tenemos nuestros compadres, nuestra comadre. En estos días, asimismo, ya nos pronunciaremos en nuestra página. Y también, valga la oportunidad, estamos con todos los protocolos de bioseguridad para poder ir avanzando con este programa. Pedimos que el día jueves 11 de febrero nos acompañen a las 9 de la noche, 8 de la noche, perdón, para que se apunten, llamen, llamen y se comuniquen con nuestros teléfonos para que puedan acceder a sus dulces, a sus regalos, puedan participar y hacer una noche amena virtual. Muy bien, vamos a concluir con esta entrevista. Magali, ¿Algo más que manifestar? Sí, bueno, quería también ya, desde hoy noche queremos, tenemos un premio Juan, que queremos sortearlo ya y es un plato típico, pero va a ser entregado el día jueves. Entonces, para los que están del otro lado de la pantalla, pueden llamar y apuntarse también para este sorteo del plato típico que ya estamos desde hoy sorteando y regalando. Bueno, desde hoy ya se ponen en modo carnaval ustedes. Ya, nos ponemos en modo carnaval. Muy bien, entonces tenemos tres premios para esta noche, amigas, amigos televidentes. Tenemos ahora un plato típico también que se suma a los premios para esta noche. Juan, sus palabras finales. Bueno, televidentes, agradecerles, esperando de que pasen en casa este carnaval. Tenemos que seguirnos cuidando, la pandemia sigue. Les mandamos un abrazo fraterno, todos los que somos integrantes de Leoquina. Acompañen, acompañen, que el éxito de esto, pues, es la presencia de ustedes. No va a ser en forma física por el tema pandemia, pero virtualmente también lo podemos hacer. El éxito de este programa depende de ustedes y contamos con ustedes. Muchas gracias a todos nuestros auspiciantes. Pues, esperando también el día de mañana ya los compadres comiencen a llamar. Bueno, y también anunciarles, me manifestaban de que el padre también hará la bendición de los compadres, las guaguas de pan. Todos los protocolos se van a seguir también. Correcto, Eloy. Como siempre lo hemos hecho, poner mucha atención que esta es la cuarta vez que nosotros realizamos jueves de compadres. Pues, ese día habrán muchas preguntas para comenzarse a ganar los premios. Por favor, contamos con su apoyo. Muy bien, gracias a Magali y Juan, integrantes de la agrupación Leoquina Cultural. Desde ya van a dar un premio, un plato típico para el sorteo al final de esta programación. Llámenos 2275-573. Hacemos una pausa publicitaria y regresamos con más informaciones. Gracias. Giron TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región. Para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Giron TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted. La empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Giron, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es Carasto. 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 Jama y Viela. Un lugar acogedor en Giron. Para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de rumipamba. Una refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos. Con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto. Carasto. Jama y Viela. Los espera. En la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio. 098-482-0448. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto, que nos ayuda a estar comunicados, puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Enví. 200 canales. Y por un solo pago. ¿Qué pasa? Le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toititas, un novela y programa de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita. 100 dólares nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana. Vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para ver todas tus novelas. Alto, alto, alto. No te dejes de estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto. No seas parte de la piratería. Contrate este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Continuamos informando. Son varias semanas sin respuesta que como medio de comunicación hemos solicitado información concerniente a los proyectos firmados entre el municipio de Girón y la prefectura de la Suay, tales como plaza del productor, el ascensor eléctrico en el Chorro, casetas en la vía, pero no hemos recibido respuesta alguna. Según se manifestó que estos proyectos estaban financiados, pero no se sabe mayor cosa. El concejal Javier Delgado se ha referido a este tema y otros proyectos municipales, los cuales a su decir causan erogaciones económicas y duda que se los cumplan. En declaraciones para Visión al Sur comentó lo siguiente. Los impuestos, las contribuciones, tasas y mejoras que se cobran es para reinvertir en obras que sean necesarias dentro del Cantón Girón. Es por eso que yo he hecho un enfoque a que se priorice las necesidades del Cantón Girón. Si bien es cierto, estamos con megaproyectos que tal vez no son ejecutables, hay que ser conscientes, no son ejecutables que se ejecutarán en 70, 80, 50, hasta un 10%, no sé. Gastamos, en este caso, recursos como son personales, gastamos recursos como son vehículos, maquinaria, para que los proyectos se queden en a stand-by, como digo yo, se queden ahí congelados. Priorizar el sistema de agua potable, priorizar los sistemas, en este caso, del alcantarillado. No podemos estar gastando recursos, tanto humanos como económicos, en proyectos que no son ejecutables o que se quedan a medias. Como es el caso de la… tenemos acá en este caso un proyecto que está… que no se va a ejecutar al 100% que es de la plaza del productor. Tenemos acá otro proyecto que se firmó que es el ascensor panorámico, el chorro. Imagínense cuánta plata se gasta ahí en sueldos de los técnicos para hacer los proyectos o hacer un esquema de proyectos. Esos proyectos se tuvo que dar por finiquito, por motoacuerdo, ya que los plazos se incumplieron primeramente. ¿Qué pasó? ¿Se dejó ahí en stand-by? ¿Se pasó la pandemia? El día 14 o 15 de diciembre los da puros de ejecutar ese proyecto porque se acaba el 27. Se trató de pedir una prórroga, no hubo prórrogas. Ahora la prefectura estaba pidiendo que se devuelva ese dinero hacia la prefectura. Aquí desembolsaron al Cantón Girón. ¿Qué pasó con el proyecto del chorro? Justamente por parte del Gano Municipal no se hicieron los estudios y análisis. Por la parte técnica, entonces se quedó en stand-by, también se quedó ahí y se tuvo que finiquitar. Las casetas están implementándose. Esos sí están. Esos sí están colocándose ya las casetas. Son 20 casetas que se están colocando a diferentes familias del Cantón Girón con el fin de promover, en este caso, una reactivación económica. Siempre he comprometido con Girón en revisar los proyectos, nunca oponiéndome porque he escuchado rumores que me opongo a proyectos. Pero si existen proyectos que se lanzan dentro del Gano Municipal, como es, les voy a dar a conocer otro proyecto que se lanzó. Y sí me puse un proyecto que se lanzó aquí dentro del Cantón Girón, pero les voy a dar los motivos. Es una vía que sale atrás de la Escolita Especial, el CERIS. Una vía que los técnicos, en este caso, sustentaron que se requiere para una salida de emergencia. ¿Cuánto se gasta en una vía? Eso me puse yo. ¿Por qué? ¿Por qué gastaron un millón de dólares, casi un millón de dólares, en hacer la Escolita Especial? Y no se han dado cuenta, los técnicos, que en la parte de atrás de la escuelita requieren una salida de emergencia. Yo me fui y hice la inspección. Vi un muro en la parte de atrás de la Escolita Especial. Dije, ¿dónde va a ser la salida de emergencia? Si tienen puestas laterales y todos los sistemas que en los TDR, los términos de referencia de contratación, cumplían ya con todos los sistemas de seguridad. ¿Se estaba queriendo beneficiar a personas? No quisiera aseverar, pero parece que sí. Gastar plata del pueblo, gastar plata de los impuestos en abrir una vía que costará más de 100 mil dólares, porque hay que dar alcantarillado, veredas, iluminación, todo en esa vía. Cuando tenemos otras vías, que tenemos que aquí que bachar. ¿Qué pasó últimamente ahora en el proceso de remate de los carros, de los vehículos? Mi estimado Eloy, se rematan las motos por mil setecientos dólares, tres motos por mil setecientos dólares, pero a última hora el técnico no ha visto que la matrícula cuesta dos mil trescientos dólares. Recuerde, tres premios para esta noche, marque al 2275 573 e inscríbase. Todas las llamadas participan para todos los premios. Vamos con más informaciones del jefe político de Girón, señor Fausto Loja, asegura que las personas que pierden la vida a causa de COVID-19 van en aumento en el Cantón Girón, como también el número de personas infectadas. Recalca que los números que muestra el Ministerio de Salud Pública y el propio COE Cantonal no reflejan la realidad. En conjunto con la Comisaria Nacional de Policía, doctora Joana Ormaza, se refirió además al venidero feriado de carnaval. Se sacó una resolución en el sentido de que se encuentra prohibido el uso de espacios públicos. En este sentido, queda totalmente prohibido el uso de las canchas, más que todo. El uso de las canchas, estamos igualmente nosotros acogiéndonos a lo que dispone el COE Nacional, más que todo para evitar aglomeraciones y evitar muchos los contagios, en este caso del COVID-19. En el tema de las canchas privadas, funcionarán presentando su protocolo de bioseguridad, que será debidamente aprobado por el COE Cantonal. Las entidades de control realizarán los operativos para verificar el cumplimiento de esta. Los locales comerciales, entre tiendas de abarrotes, restaurantes, funcionarán hasta las 9 de la noche. Desde el día 1 de febrero del 2021, hasta segunda disposición. Muchos de los dueños de las casas funerales, pues me han hecho llegar a mí los fallecidos por COVID. Están aquí y sinceramente es bastantes que han fallecido. Esta estadística no lo tiene el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque fallecen en las clínicas o en hospital particular. La información es mucho más de fallecidos. La semana pasada, por ejemplo, hubo tres fallecidos por COVID, que han sido enterrados en forma inmediata, otros han sido incinerados. Y para mí ha sido, no un problema, sino una preocupación mayor para hacer un llamado. Que se enteren, que no se confíen en lo que dice el Ministerio de Salud. Porque si yo me hago chequear en Cuenca, eso no tiene la información el Ministerio de Salud. Solo tienen los centros particulares que es solamente para ellos, no para el Ministerio de Salud. Yo no quiero que el pueblo de Girón solo obedezca a las multas, sino que conscientemente deben pensar en los familiares, en los vecinos. Porque ya cuando las cosas están graves, ahí están llorando por el vecino, ahí están llorando por el papá, por la mamá. La atención es en el hospital en este momento. No es que no existen, no pueden, porque los enfermos de COVID están prácticamente, han invadido los hospitales, tanto particulares como públicos. Entonces, no es culpa de los médicos también. Ahora que estoy acá adentro, yo sé que los médicos hacen todo lo posible por atender. Y gracias a los médicos particulares de aquí de Girón, que han tomado conciencia de no aprovecharse de los enfermos, ellos están luchando también por nuestros habitantes, pero conscientemente. La semana pasada tuvimos la reunión del COVID, ahí nos enteramos que no es solamente 23 enfermos ni nada, están pasando, el doctor atiende a más de 100 personas contagiadas del COVID. Póngase a pensar los cuatro profesionales o más que hay aquí, que cada uno también tiene su forma como de combatir el COVID. Entonces, eso hago un llamado al pueblo de Girón. Recuerden, hoy tenemos tres premios. El primer premio, una artesanía de Yaku Runacuna, que está en el portal de la calle García Moreno, frente al parque y municipio del Cantón Girón. Y también tenemos el premio de eventos y exclusividades de Magali Vallejo, que está en la calle 3 de noviembre. Este es el segundo premio que vamos a sortear en esta noche. Y cortesía de Leoquina Cultural, también tendremos un plato típico. Así es que tres premios para hoy. Sígase inscribiendo. Sin mayores inconvenientes, se desarrolló la jornada electoral en el Cantón Girón este domingo 7 de febrero. A diferencia del anterior, se habilitó un recinto electoral más en el centro cantonal. A los recintos electorales 27 de febrero, Rafael Chico Peñerrera y Ciudad de Girón, se sumó el de la Escuela Agustín Crespo Heredia. Estos fueron los cuatro recintos de la parroquia urbana Girón. Casi en todos los recintos, la hora de inicio de los sufragios empezó con un retraso aproximado de 25 minutos. En algunos de los casos, se debió a la inasistencia o atraso de los miembros de las juntas receptoras del voto. Muchos ciudadanos que querían cumplir temprano este deber cívico debieron esperar la instalación de las mesas y no faltó alguien que tuvo que quedarse formando la junta receptora por la falta de los titulares. En todos los recintos se observó fluidez con pequeños inconvenientes, a veces producto de la impaciencia de algunos e irrespeto de otros. Los delegados del Consejo Nacional Electoral dijeron no contar con autorización para brindar entrevistas y conocer detalles del proceso electoral. Los días previos tampoco se pudo obtener información sobre la toma de pruebas COVID-19 a los miembros de las juntas receptoras del voto por parte del Hospital de Girón. Con quien sí pudimos dialogar fue con el teniente Diego González, jefe del circuito de policía de Girón, quien manifestó lo siguiente. Si bien es cierto, el día de hoy nos encontramos desde las cinco y media de la mañana ya con los dispositivos policiales en los diferentes recintos electorales aquí en el Cantón Girón, tomando en cuenta que tenemos un total de, en el centro cantonal, un total de cuatro recintos electorales, un recinto electoral en la parroquia de San Gerardo y dos recintos electorales en la parroquia de La Asunción. Tenemos un dispositivo policial que va con un oficial, en este caso que me encuentro yo al mando aquí en el Cantón Girón, y 15 señores servidores policiales, clases y policías que se encuentran distribuidos en los diferentes recintos electorales. Hay que tomar en cuenta que horas de la mañana nosotros procedimos a realizar el cierre de algunas vías que se encuentran alrededor de los recintos electorales, esto pues para precautelar la seguridad, sobre todo evitar que de alguna u otra manera exista el caos vehicular, y también para generar que en los exteriores de los recintos electorales no se, no exista la aglomeración de personas, por las razones de lo que pasamos la pandemia en el momento del COVID. Hasta este momento, hasta esta hora, desde las 07 horas de la mañana, hasta ahora no han existido ningún tipo de detención por algún tipo de boleta, ya sea de apremio personal o por algún tipo de boleta emitida por algún tipo de delito o contravención por alguna autoridad competente. No hemos tenido hasta ahorita ninguna detención, esperamos que tal vez de aquí en lo que sobra, o lo que resta de la jornada electoral, pues hay que ver si es que se presenta alguna de estas novedades. Tenemos en cuenta que en Girón, por lo menos aquí en el centro cantonal, para estas elecciones se aperturó un recinto más, que queda frente a la iglesia central, entonces, de todas maneras nosotros hemos intentado y colaborado con todo el contingente que tenemos bajo nuestro mando aquí en el cantón Girón. No, más o menos tuvimos un poco de aglomeración, el recinto que se pudo observar un poquito más de aglomeración de personas, desde la escuela 27 de febrero, en los exteriores. Tomemos en cuenta que me parece que es el recinto más grande a nivel del cantón Girón, donde existen el mayor número de personas que realizan el sufragio en este recinto, pero nosotros realizamos unas coordinaciones mediante la subzona de policía Azuay, y obviamente en coordinación con el Consejo Nacional Electoral de la provincia de Azuay, en donde se dio la disposición de que justamente para evitar este tipo de aglomeraciones, que no solamente se estaban dando, vuelvo y repito, aquí en el cantón Girón en la 27 de febrero, sino que a nivel de la provincia, en diferentes instituciones educativas que son recintos electorales, sobre todo en el cantón de Cuenca, pues hubo la disposición de que se procedan a realizar la apertura de las puertas de los recintos electorales, justamente para evitar la situación de la aglomeración. Esperamos que también por parte de la ciudadanía haya habido los diferentes cuidados, sobre todo por la situación de su salud, y pues estamos aquí nosotros cumpliendo, y pues nos tendremos que quedar cumpliendo hasta que culminen el proceso electoral aquí en el cantón Girón. Esperamos no tener ninguna novedad. Vamos a darles a conocer los resultados de la jornada electoral, los resultados obtenidos en el cantón Girón, cuando hemos reunido las actas de las 38 mesas, tanto del cantón Girón como de sus dos parroquias, como es la Asunción y San Gerardo. Los resultados, reiteramos, son resultados sumados por este medio de comunicación, así es que son resultados extraoficiales. En Girón, el candidato Yacu Pérez obtuvo 5.268 votos. El candidato Andrés Arauz, 1.037. El candidato Javier Herbas, 573. Y el candidato Guillermo Lazo, 509. Los otros 12 candidatos lograron acumular 407 votos. Votos blancos sumaron 223 y votos nulos 483. El total de electores en el cantón Girón asciende a 12.181, según fuentes del CNE. Que, por cierto, las fuentes del CNE han estado en esta ocasión bastante escurridizas, por decirlo así. No es posible encontrar fácilmente los resultados de todo el proceso como se lo solía encontrar. Esto es con el 100% de las actas. Vamos ahora a los resultados oficiales a nivel nacional. Esto tomado hasta las 17 horas de hoy, lunes 8 de febrero. Los resultados parciales para presidente son Andrés Arauz, con 2.555.641 votos, que da un porcentaje del 32.15%. Yacu Pérez, 1.582.030 votos, que da un porcentaje del 19.90%. Guillermo Delazo, 1.556.488 votos, el porcentaje del 19.58%. Javier Herbas, 1.270.355 votos, un porcentaje del 15.98%. El total de actas procesadas asciende al 98.60% y 1%. Estos son datos oficiales a nivel nacional. Y la jornada electoral en Santa Isabel se desarrolló sin mayores complicaciones. Sin embargo, la inasistencia de los vocales principales de varias juntas receptoras del voto provocó que el sufragio comience con unos 30 minutos de retraso. Y en uno de los recintos electorales del centro cantonal se registraron aglomeraciones en horas de la mañana, mientras que la situación en el resto de lugares estuvo bajo control. La jornada electoral en Santa Isabel este 7 de febrero dio inicio con el sonido de la sirena y con la entonación de las notas del himno nacional. El cantón y sus parroquias contó con un total de 10 recintos electorales, a los que los ciudadanos acudieron desde temprano a ejercer su derecho al voto. En varios de estos lugares, el sufragio comenzó minutos tarde producto de la inasistencia de los vocales principales de las distintas juntas receptoras del voto. Las juntas debían haber estado ya instauradas a las 7 de la mañana para que la gente empiece ya la votación, sin embargo, por temas ya de ubicación logística, que falte algún miembro de la junta receptora, pero si hay algunas observaciones que algunos vocales principales no han venido, entonces nos tocó trabajar con los alternos, pero todo se ha completado. El recinto que presentó novedades fue el de la Escuela de Educación Básica 20 de enero. Allí se registraron aglomeraciones por las largas filas de ciudadanos que se ubicaron a lo largo de la calle Rolando Sarmiento. Esto ocurrió en horas de la mañana y a decir de la jefa política, este fue el único inconveniente que se presentó durante la jornada electoral. No hubo ningún problema, se llevó de una manera tranquila, de manera pacífica. El único inconveniente que se puede decir o noticia que se dio fue en el tema de la Escuela 20 de enero, que eran las aglomeraciones. Nosotros acudimos a la Escuela 20 de enero y nos comunicamos con la coordinadora del Consejo Nacional Electoral de ese recinto para saber qué es lo que estaba pasando, ya que había largas filas y efectivamente sí había una cierta aglomeración. Entonces, en cuanto a esto, se coordinó con ellos, ellos que son los encargados, al igual que los militares del interior del recinto electoral, se resolvió. Hubo el inconveniente ya que los vocales principales no se presentaron a las mesas en algunos casos, entonces tuvieron que cubrir con los suplentes y con algunas personas que en vez ya no se encontraban capacitados en ese entonces. Entonces, ese fue el problema y por qué incluso se rechazó y empezó un poco tarde el tema electoral. Creo que no fue el único cantón, varios cantones también lo realizaron de esa manera. Hubo estos inconvenientes porque no se presentaron todos los delegados para las mesas electorales. De igual manera hubo aglomeración porque en ciertos casos no se cumplió con lo que se les solicitó, lo que se les sugiere, de que no lleven a los familiares, no lleven hijos. Durante la mañana fue cuando más presencia de electores se evidenció en los recintos, en tanto que por la tarde el número de votantes disminuyó y a las 17 horas en punto se cerraron las urnas y se dio paso al conteo de votos. Mensajes que nos envían vía WhatsApp al 099-990-0099. Rubén Andrés Astudillo dice Me gustaría saber sobre la capacidad máxima de pasajeros en las unidades de buses porque yo soy usuario, ocupo todos los días y los señores transportistas llenan las unidades hasta que la gente va a pie y respetando el distanciamiento ya que los buses recogen pasajeros en el templete de Tarqui y Tarqui y no hay ni un organismo de control para las unidades de bus. Y también en las horas de salida salen cada hora haciendo que a las 6 de la mañana las personas se aglomeren en la parada que se encuentra en la vía Girón Pasaje y en la cual el bus pasa a las 6 horas 18 mientras que la anterior unidad sale a las 5.45. No sé si pueden ayudar sobre este tema manifieste este mensaje que nos han enviado. Vamos a una información que nos envía nuestro colega de Santa Isabel nuestro colega Paul Domínguez Dice lo siguiente y nos envía esta imagen En la red social de Facebook en la página de Cuatro Patitas Santa Isabel el pasado 6 de febrero se hizo público este video donde se denuncia el atropellamiento a un perrito que circula por una de las calles del Cantón En las imágenes se pueden evidenciar que el conductor del vehículo de alquiler no hace ningún intento para frenar y evitar arrollar a la mascota la misma que luego queda sobre la calzada sin poder levantarse Sobre este tema, sobre este asunto el día de hoy el Cuerpo de Bomberos de Santa Isabel emitió un oficio a la compañía de transportes a la que pertenece el vehículo que comete atropellamiento para asidar con el responsable Recordemos que acciones como estas se consideran maltrato animal y son sancionadas por el artículo 250 del COIP Y algo similar con maltrato animal que ocurre en nuestra ciudad En esta ocasión en la comunidad de El Chorro del Carmen donde moradores junto a la capilla denuncian que varios perros fueron envenenados la noche del viernes Este hecho causa mucho malestar emocional puesto que los animales eran considerados parte de la familia y también porque temen que pueda tratarse de una planificación para cometer algún acto delictivo Piden a las autoridades intervenir Lo que pasa es que la noche de ayer le dejan botando veneno acá al lado de la capilla y lamentablemente son cuatro perritos de aquí que eran mascotas que tenían mis sobrinas eran los más queridos no sé, personas de mal corazón no sé si lo hicieron intencionalmente o no sé pero lo que pasa es que son cuatro de aquí de los perritos de mi hermana prácticamente y otro perrito de acá del vecino que quedó frente a la capilla y también he comunicado a otra vecina también de por acá pues que también le han dejado botando veneno a un perrito también por allá Realmente no pudimos ver nada solamente hay sospechas de ciertas personas pero no podemos decir nada todavía más bien mi hija fue la que vio a los perritos que estaban venenados y a que mi prima le había mandado un mensaje porque ella ha sido la primera en verles abajo a mis dos perros y bien pues lamentablemente no le pudimos salvar y era un dolor tan grande para mi hija y para nosotros francamente que gente tan, que corazón tan malo que hagan esto Bueno, yo pediría a las autoridades del municipio me parece que hay un consejo que es parte para que cuiden el medio ambiente más que todos los animales entonces que se venga aquí a la comunidad y que se sociabilice con toda la comunidad que no se debe matar a los animales porque los animales son seres vivos al igual que nosotros ellos no pueden hablar pero sienten igual que nosotros entonces que sí se sociabilice aquí con la comunidad No eran para decir eso de morir a la gente salir, atacar no, ellos eran como de la familia ellos pasaban aquí en espera de que uno de nosotros lleguemos primero para ellos encontrarnos aquí con esa alegría que ellos tenían esa persona quisiera que sepa cuánto dolor sienten los niños al perder una mascota y quisiera que tomen conciencia y hablen, digan, saben que esto pasó hice intencional o no fue intencional pero que vengan y conversen con nosotros y no hagan ese daño como digo, no es solo aquí en la casa es de acá del vecino y de acá de la vecina también o sea, es una maldad esto Lo mismo, sí quisiera por favor en verdad que tomar cartas en el asunto que en verdad no se sabe si será como dice, maldado o querrá alguien en verdad hacer un acto indebido Sí, en la en el tacho de basura que hay en la parte de afuera se encontró una funda negra con desperdicios y se supone que ahí estuvo que hubo veneno en eso porque eso fue lo que comieron los animalitos Vamos a un espacio publicitario vamos a aceptar las últimas llamadas telefónicas para los tres premios que tenemos en esta noche artesanías de Runa a ver, Yaku Runa Kuna de Ventas y Exclusividades y de Leo Kina Cultural el 2275-573 está a su disposición ya volvemos ¿Sabías que además de quedarte en casa es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas limpia superficies de uso común si eres dueño de una tienda de barrio negocio taxi o presta servicios comunitarios es importante que desinfectes con cloro vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día la higiene continúa previene la transmisión del coronavirus cuida a tu comunidad juntos combatimos el coronavirus este es un mensaje de INV Metals para la comunidad vamos a la nota positiva de la semana 150 árboles fueron plantados en la mañana del sábado 7 de febrero en una de las montañas de Guagrín donde en el último verano se produjo uno de los más grandes incendios forestales un grupo de jóvenes del lugar y el chorro otros de Girón y Cuenca y otros de Colombia y Argentina se sumaron a la campaña que aspiran se fortalezca con el involucramiento de más personas e instituciones de momento me siento muy contento muy satisfecho de haber llevado a cabo este proyecto ya que hemos sembrado más o menos unas 150 200 plantas con este grupo que ha estado trabajando hoy y eso va a ayudar mucho a que otras personas se vayan sumando para una segunda etapa que se está pensando hacer porque ya que el lugar de donde se ha quemado es bastante grande es bastante intenso la quema que se dio muchísimas gracias por estar acá creo que es un momento importante también agradecer a la tierrita la tierrita hermosa que nos da nos da vida agradecer por eso y por eso también esta siembra va en manera de agradecer desde nuestro territorio desde acá desde este hermoso hermosísimo Girón bueno estamos cubriendo realmente un error humano o una falencia humana porque no debería estar quemado aquí sino deberíamos estar reforestando en lugares que tal vez haga falta más arbolitos y no que esté quemado pero bueno ya está hecho el daño y esperemos que no sea el único lugar en el que podamos reforestar sino que ha habido muchos lugares en donde ha habido incendios y esperemos estar por ahí las próximas veces se han quemado bastantes hectáreas de terreno y también en áreas en las que va a ser difícil entrar para reforestar y por eso además de sembrar especies nativas yo creo que el punto está más en conservar estos ecosistemas las plantas que hemos traído son plantas nativas que se producen en el vivero de plantas nativas de la Universidad de la Azuay en sí son cañales cedros laureles y también cáñaros y también un lote de plantas estaban aquí en el parador turístico el chorro las plantas que hubo un poco que se había quedado de lo que había estado en una campaña política que se estaba dando y verdaderamente sí quisiera que verdaderamente estas plantas no se donen así solo por campaña si no se lo hagan es porque verdaderamente quieren a la naturaleza si esto fuera en época de campaña estuviéramos aquí con candidatos a alcaldía concejalía peleándose y trompezándose por venir a esta minga y estar presentes diciendo que ellos van a trabajar por el medio ambiente en el cual no lo están haciendo próximamente para el segundo proyecto esperamos el medio ambiente también aporte para esto el lugar de aquí del cantón Girón también pero hacer una minga mucho más bonita y trabajar por el bienestar del cantón y por bienestar del medio ambiente soy de Cuenca y lo que me motivó venir acá fue agradecer a la tierra a la madre tierra porque nos alimenta porque nos acoge porque nos da amor y es una manera de decir gracias de enamorada completamente de las montañas de aquí de Girón y bueno agradecidísimo acá con los chicos por la invitación por su amistad por su corazón verdad y involucrarnos también en estos proyectos que hacen ellos de eso de deforestar verdad y de devolverle un poquito la tierra de tanto ya que tanto nos da verdad y un poquito de cariño bien recibida seguro ya debe estar agradecida regocijándose dando más oxígeno a todos y ahí bueno ha sido esta semana conciencia 1 entonces esperamos que después del feriado después del carnaval podamos reunirnos nuevamente y cubrir una mayor área de terreno que hoy día ya no se pudo alcanzar bueno la principal propaganda se hace por redes sociales las próximas semanas esperemos estar ya convocando a la gente que quiera unirse a este proyecto que estamos organizando para para reforestar y para hacer otro tipo de actividades que tenga que ver con la naturaleza un video con más detalle con más entrevistas de los personajes actores de esta planificación lo estaremos publicando en nuestra página de achiras y en youtube el día de mañana o el miércoles en la comunidad de ludo la tarde de este domingo se registró un accidente de tránsito en circunstancias no esclarecidas según el relato de uno de los bomberos que participó en el rescate de una persona herida un vehículo rodó por un llano unos 200 metros y luego cayó a un profundo precipicio la persona herida fue rescatada con la ayuda de miembros de la comunidad y personal policial además de los bomberos fue un trayecto muy largo aseguraron los rescatistas para el tema musical de hoy les traemos algo tradicional y que va acorde a la época que se avecina el carnaval con la interpretación de Mariela Condo y Alex Alvear les dejamos con las coplas de carnaval delicto luego de escuchar esta música estaremos procediendo al sorteo de estos grandes premios de la noche ya regresamos y sigan llamando en esta esquina baila un payaso en esta esquina baila un payaso sale guambrita dale un abrazo sale guambrita dale un abrazo mi amor por el mito soy blanquito nací rondando tu esquina la color perdí por el mito soy blanquito nací rondando tu esquina la color perdí hay de mí hay de vos en una cárcel los dos hay de mí hay de vos en una cárcel los dos comidos o no comidos pero juntitos los dos comidos o no comidos pero juntitos los dos eso que te digo te digo no más a ver si me quieres un poquito más eso que te digo te digo no más a ver si me quieres un poquito más alaja compadre alaja comadre churumbi la cinta hay chupa ya rinri alaja compadre alaja comadre churumbi la cinta hay chupa ya rinri pero me he de ir y no he de volver y esos tus ojos no me han de ver pero me he de ir y no he de volver y esos tus ojos no me han de ver hay de mí hay de vos en una cárcel los dos hay de mí hay de vos en una cárcel los dos comidos o no comidos pero juntitos los dos comidos o no comidos pero juntitos los dos bueno y de hoy en ocho prácticamente vamos a estar en carnaval un carnaval fuera de lo común un carnaval en tiempos de pandemia y esto hace que las instituciones las autoridades y todas las personas mismas hagamos el llamado a mantener mucha prudencia para evitar más contagios y también este jueves como ya se va volviendo una tradición en nuestro cantón la agrupación leoquina cultural está organizando el jueves de compadres y comadres el tradicional jueves de compadres y comadres otra hora se lo hacía en el parque 25 de junio una fiesta grande que ya se venía haciendo pero ahora por estas limitaciones tenemos que nosotros también propender a la ciudadanía a que nos cuidemos pero también a mantener nuestras tradiciones a nuestra cultura y nuestras formas de diversión diversión sana y para ello leoquina cultural invita para este jueves a partir de las 20 horas 8 de la noche el programa a través de visión al sur y también a través de achira en la cual achiras en la cual estaremos realizando este programa la bendición de los compadres la bendición de las guaguas de pan también estaremos entregando platos típicos premios se tiene alrededor de unos 50 premios así es que para estar pendientes hay mucha tradición mucha gastronomía mucha música danza vamos a hacer una fiesta y que de alguna forma no extrañemos los otros años sino que digamos que esta experiencia también valió la pena vivirla y vamos a empezar hoy día con el sorteo que Leoquina Cultural también nos han nos han enviado un plato típico vamos a sortear los premios para esta noche de artesanías Yaku Runacuna tenemos un hermoso regalo que es una artesanía Yaku Runacuna está ubicado en el portal de la García Moreno frente al Palacio Municipal o al Parque Central 27 Febrero también tenemos este otro fabuloso regalo esto para todos los que vivimos enamorados esto es de eventos y exclusividades de Magali Vallejo ella está localizada en la calle 3 de Noviembre y Córdoba también este regalo que nos ha hecho llegar Magali y vamos a sortear y el plato típico esto lo estaremos entregando el día jueves durante la programación de Leoquina Cultural vamos al sorteo virtual nuestro compañero Víctor nos va a poner en la pantalla la aplicación y el primer premio el primer nombre será para el premio de artesanías Yaku Runacuna el segundo premio será el de eventos y exclusividades y el tercer premio será el de Leoquina Cultural vamos a ver si ya tenemos en la pantalla y vamos a proceder al sorteo hemos tenido una gran cantidad de llamadas en esta noche así es que vamos a proceder al sorteo empieza a rodar Marcia Sánchez se hace acreedora al premio de Yaku Runacuna El segundo Víctor Ortiz Víctor Ortiz se hace acreedor al premio de eventos y exclusividades Lucrecia Guzmán Lucrecia Guzmán el premio de Leoquina el premio de Leoquina Lucrecia Guzmán Así es que se ha regresado el sorteo les rogamos de estar atentos para el día jueves estaremos a las 7 de la noche con el programa informativo Visión al Sur desde los estudios de Santa Isabel inmediatamente concluido esto a las 8 de la noche estaremos con el programa de Leoquina gracias buenas noches a las 8 de la noche